La distancia y el reloj que nos separa Y se duele, como duele, ver tu foto y el recuerdo Como duele, la distancia y el reloj que nos separa Y se duele, como duele, ver tu foto y el recuerdo Entre tus besos, tus caricias, las de tu voz Tan bellos momentos, que con lágrimas hoy los recuerdo Te pedí, como me arrepiento, la verdad, la verdad Fue un disparo al corazón, cuando llegó, no estabas amor Te fui decir, decir adiós, que ahora estoy loco Por tu amor, como duele, ver tu foto y el recuerdo Como duele, la distancia y el reloj que nos separa Y se duele, como duele, ver tu foto y el recuerdo Recuerdo de tus besos, tus caricias Y se duele, como duele, ver tu foto y el recuerdo Cómo duele la distancia y el reloj que nos separa Y se vuelve, cómo duele ver tu foto y el recuerdo De tus besos, tus caricias y tu voz Dame tu bachata, tigre